Bueno, pues vamos a hablar de temas que a todos nos deben de importar, sobre todo para cuidar nuestra economía. Está con nosotros el delegado regional de Conducep, Vicente López Portillo, que está celebrando esta semana la Semana de la Educación Financiera. Es correcto. Vicente, ¿cómo estás? Muy bien, a todo daré gusto estar aquí contigo. Efectivamente, fíjate que en toda la República, incluso hoy en México, en la Ciudad de México, ahí en el Castillo de Chapultepec, iniciamos la sede central de jueves al viernes y la idea es tener en la región que estoy dirigiendo ahorita, tenemos 135 eventos donde vamos a universidades a dar prácticas sobre el Buró de Crédito. Hoy en día tenemos la visita de un funcionario de Banco de México. Mañana viene uno de la CONSAR para hablar del tema de Afores, en cámaras empresariales, en sindicatos. El martes estuvimos al vocero del Buró de Crédito. Y la idea es que estos productos y servicios financieros que tenemos en Guanajuato los utilicemos como aliados a nuestra economía. Y no que esa tarjeta de crédito se convierta en un dolor de cabeza o ese ahorro en la caja popular desaparezca o que ese siniestro que hubo por inundaciones te quede sin carro porque no tenías un seguro. Quiero comentarte por qué es importante la inclusión. ¿Cómo todo lo impacta en la vida actual el tema financiero? Claro, mira, todos los días y, digamos, a todas las horas tomamos decisiones que afectan nuestro bolsillo, ¿no? Y en esto de educación financiera y en la colocación de los productos y los servicios financieros hemos ido creciendo, pero todavía nos falta mucho, Rondo. Mira, te quiero compartir... Lo que estoy compartiendo en redes sociales es esta charla. Gracias. La Secretaría de Hacienda junto con INEGI y Bancaria hicieron la segunda encuesta nacional de educación financiera, inclusión financiera incluso. No nada más cuánto sabe la gente de productos, sino cómo están los productos financieros en nuestra sociedad. Y tiene datos muy interesantes. Es comentarte que el 68... Es nacional, es una muestra representativa hecha por el INEGI, 7 mil cuestionarios directos para el universo de la población adulta, que son 76 millones de mexicanos. De ello, la anterior encuesta fue en 2012, esta es en 2015, aunque se presentó recientemente. El 68% de los mexicanos contamos con al menos ya un producto o servicio financiero. Un seguro, una tarjeta, una cuenta de banco. Un afore, etc. Pero ¿cómo estamos ya por producto? Fíjate, en cuentas de ahorro... Pues debería estar más cerca del 100, ¿no? Sí, sí, fíjate, crecimos de estar el 56% hace cuatro años, ahora estamos en el 68, ¿no? Y eso que se han hecho esfuerzos para bancarizar el país, ¿no? Incluso tú sabes que ahora muchos de los apoyos sociales se dan a través de tarjetas de débito. Tenemos el tema este de los seguros de vida para las señoras que trae Cedesol, etc. En cuentas de ahorro el 44% solamente tiene una tarjeta. Créditos el 29%, estamos hablando de créditos formales, ¿no? De instituciones financieras. El 25% es una cifra alarmante. Solamente cuenta con un seguro, ¿no? Y eso que a pesar de que ya en las carreteras federales ya el seguro de responsabilidad civil es obligatorio, como sabemos. ¿El distrito federal? El distrito federal es obligatorio. La ley de movilidad también aquí en el estado de Guanajuato, pues lo prevé, ¿no? Y el 41% cuenta con un seguro de una cuenta de Afore, ¿no? Hemos visto... También bajo, ¿no? Bajo. Pensando el problema para el retiro. Claro. Bueno, los que están de alguna manera en otro tipo de sistema, digamos, en el IMSS o en el Issste, ¿están contados aquí o no? Es correcto. Este 41%, toda la gente que cotiza al Seguro Social o al Issste deben de tener con una Afore. Y ahí, por ejemplo, también hay un dato muy interesante para Guanajuato. Tenemos dos millones de cuentas de Afore en Guanajuato, pero de ellas, 500 mil. Es decir, una cuarta parte, la gente no sabe en qué Afore se encuentra. Entonces, si tú no sabes ni siquiera en qué Afore te encuentras, pues no sabes si la Afore en la que está tu dinero, porque si tú cotizas, tu dinero está en una Afore. El gobierno lo va a mandar alguna por determinadas características, pero tú no sabes si esa es la que más dinero te está dando. Tristemente, nos preocupamos de este tema cuando tienes 59 años, 6 meses, un día, y ya hablas de pensión, vas al Seguro y te dicen, oiga, traigas el estado de cuenta de Afore, y no sabes, ¿no? Y solamente en esta misma encuesta, el 4% de los mexicanos hace aportaciones voluntarias en esa Afore. Y recordemos, lo que nos quitan de manera obligatoria no nos va a alcanzar para tener una pensión digna con este nuevo esquema. Se supone, los cálculos actuariales han determinado que con lo que te descuentan por ley, ¿no? Que es muy poquito comparado con otros países, aunque en México nos quejamos de todo, ¿no? Ya viene el descuento, ¿y qué me están descontando? Con ese descuento obligatorio, solamente vas a tener una pensión del 40% de lo que estás ganando ahorita. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Pues aportarle más para poder subir esa pensión. ¿Y de esto se habla, por ejemplo, en esta semana? En esta semana, sí, sí. Es la idea, pues, justo romper este tema. Mira, fíjate. ¿La llevas a lugares donde, no sé, a centros de trabajo? Sí, mira, estuvimos, de hecho, incluso, por ejemplo, ahorita en la tarde estaríamos con la CTM, viene gente con la CTM para fomentar el ahorro, ¿no? Y la de mañana estamos con Canacinta, con una plática de retiro, de CONSAR. Vamos a ir con el sindicato de salud, ¿no? Ahí con la gente de salud hay un tema particular, porque una enfermera, pues, trabaja en la mañana en el IMSS, en la tarde en el Issste, y luego en la Secretaría de Salud. Seguro Popular. Seguro Popular, y a lo largo de la hora tienen toda una revoltura ahí en su cuenta de Afore. Vamos a cerrar también, hemos estado con cajas populares, ¿no? Tú sabes que aquí Guanajuato, pues, es muy importante. Esto lo hemos platicado en esta mesa, con temas, pues, de robo de identidad, ¿no? Que también lo platicamos la vez anterior, pláticas de robo de identidad, pláticas de buro de crédito, incluso desde los jóvenes, ¿no? Porque no ves, hoy en día tenemos un problema, y lo veíamos en las universidades que hemos visitado, 25 actividades desarrollamos. A quien le interese todavía participar en nuestra página www.gov.mx.conducef, ahí están las actividades, y los jóvenes hoy en día, pues, tú sabes que ya hay tarjetas universitarias, ¿no? Donde están afuera de las universidades ofreciéndote que por 3 mil pesos, con saldos de 3 mil pesos, te llevas tu tarjeta. El chavo la usa, después ya lo corrieron del trabajo, su papá ya no le mandó, y tiene la bronca. O incluso hay que estar muy abusados con el tema de los celulares. Ahora se puede pagar por celular en algunas partes. Es correcto, y además el problema no es solo eso, que tú vas a la empresa de telefonía, sacas tu celular como estudiante por plan, ¿no? Para tener el celular más moderno y más fregón, y resulta ser que a los 2 o 3 meses ya no puedes pagar. Y el problema no es que nada más te cancelen la línea, sino que como en la telefonía hay plazo forzoso por 24 meses, eso debe ser el aparato, lo mandan a Buró. Tú cuando sales ya a emprender un negocio, tienes problemas de este tema. Ni siquiera sabías que estás en el Buró de Crédito. Yo quiero comentarte, fíjate, llevamos atendidos en lo que va del año a casi 25 mil casos aquí en Guanajuato. Y de ellos... ¿De Buró de Crédito? No, en general de todo. Pero el 80% de los casos son de falta de educación financiera. Oye, un tema importante, los migrantes, la gente que recibe remesas, vemos proliferación de casas de cambio, no sabemos si se respeta el mejor precio o no. La gente, ¿cómo sabe? ¿Cómo puede saber esto? Claro, mira, es un tema también muy importante. Nosotros ahí en nuestra página, junto con Profeco, tenemos un simulador de remesas donde tú puedes, si nos están viendo por internet, entrar a la página y ver quién es el que te da más. ¿En conducef.gov? Es www.gov.mx, diagonal conducef. Hay un simulador. Incluso acabamos de instalar un módulo ya de atención en el consulado de San Diego, donde tenemos en nuestra página también, porque mucha gente que se va al otro lado tiene este tipo de dificultades. Incluso quiero comentarte una que ha sido recurrente en las últimas semanas, que es el tema de las cuentas que no tienen movimiento. De acuerdo a la ley de instituciones de crédito, una cuenta que por tres años no tenga movimiento y sea inferior a 18 mil 500 pesos, se va a ir a una cuenta concentradora de Banco de México. Y si por otros tres años esa cuenta no tiene movimiento, que es un movimiento, un depósito, un retiro, se va a ir a la beneficencia pública. Hay una disposición. Entonces, ¿qué hemos tenido? Gente que está en el otro lado regresa por su cuentita y pues ya desafortunadamente en términos de ley ya no la puede... Aunque le esté depositando desde ya. Sí, no, si hay depósitos no hay problema. El problema es cuando se queda así. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? También el tema pues de las consultas del buro de crédito. Hoy en día el buro de crédito se ha convertido pues en la principal herramienta de consulta para los otorgantes de crédito, ¿no? Tú puedes tener una garantía, tú puedes tener un sueldazo, pero si en buro de crédito tienes un... Si te retrasas en el pago de tu tarjeta, ¿cuántos pagos te aguantan desde entrar al buro de crédito? Fíjate, sí. El buro de crédito pues es un registro mensual, ¿no? Que va del 1 al 9. Si tú pagas puntual, te ponen 1. Tienes atrasos de 30 días un 2, 60 días un 3. Así hasta llegar a los 9. Aquí en buro, el que tiene puros 9 no significa que sea muy inteligente y que esté en el cuadro de honor, sino por el contrario, tiene atrasos de más de 360 días. Y el problema es que, por ejemplo, yo no saqué mis cuentas para el buen fin y yo ya debía del año pasado y me aventé con otra computadora y ya no la pude pagar. Y tardé en pagarla 6 meses, ¿no? Entonces ya tengo una calificación de 6. Y si tú pagas, aunque pagues todo, esa calificación, ese atraso mensual que se va a ir reflejando en tu buro, va a durar 6 años. Entonces, si tú, cuando quieras sacar un crédito de tu auto, un crédito personal, tienes una emergencia, cualquier tema que nos suceda a diario, pues vas a estar limitado porque nadie te va... De las instituciones formales y que tienen tasas atractivas, no te van a poder pensar porque tienes ese registro. Pero de ahí que también uno de los temas, el uno, el uno es pago puntual, es saquemos créditos responsables, ¿no? Hay que usar... Bueno, se viene el buen fin, precisamente. Sí, fíjate que... Ya no hay descuentos, pero hay muchas ofertas de meses sin interés. Sí, meses sin interés, promociones... ¿Qué será el espíritu original del buen fin, Vicente? No, mira, el espíritu original es fomentar el consumo a través de promociones, ¿no? Y a través de descuentos reales, ¿no? Que sí los hay. ¿Qué hemos hecho? Pues que a veces solamente, fíjate, el 45% de las compras del año pasado fueron en efectivo, ¿no? Porque también recordemos que nos adelantan en algunas empresas, en las empresas de gobierno te adelantan en una parte de la Hinaldo. Entonces tienes dinero en efectivo. 44% es así. El SAT incluso está haciendo también un sorteo de las compras de 250 pesos en adelante. van a participar. Si tú pagas con tu tarjeta de débito, con tu tarjeta de crédito, se van a sortear hasta 10 mil pesos estas disposiciones. Pero efectivamente ha habido un abuso del tema de las promociones a meses sin intereses y de que la gente no saque su capacidad de pago. Nosotros invitamos a que estamos todavía a tiempo. Si tú quieres comprar algo, compra algo que realmente vayas a necesitar. Y no porque vayas y veas que tiene un descuento del 40%, lo compres, si no realmente lo necesitas. Compara precios. Si vas a pagar con tu tarjeta de crédito, saca tu capacidad de pago, que es muy fácil. Saca tus ingresos, quítale los gastos que tienes, ¿no? Si debes de hace dos o tres buenos fines, pues yo creo que mejor... Este consérvate en casa. Guarda la tarjeta. Termina de pagar y luego ve y lo que te queda, ¿no? Yo gano 10 mil, gasto 9 mil, me quedan mil. Esos mil es tu capacidad de pago. Yo puedo ir a sacar una televisión que mi pago mensual no exceda de los mil. Porque si tú vas a pagar 1,500, pues tu presupuesto se desajusta, dejas de pagar otras cuentas, dejas de pagar la renta, etcétera, porque no sacaste esta capacidad. Y bueno, tener mucho cuidado, pues de no... También pagos chiquitos, pues se pueden convertir en pagos grandes. Y también en esta época del buen fin, Arronlo, suceden dos temas. El primero es esta parte del sobreendeudamiento, ¿no? Que luego también... El comportamiento, digo, ya tenemos un rato con el buen fin desde el sexenio anterior. ¿Cuáles? ¿Hay estadísticas al respecto? Sí, ah... ¿La gente se endeuda de más, se endeuda responsablemente? Mira, primero, la primera línea que se ha crecido es el tema del consumo, ¿no? Si se ha aumentado el consumo. El primero que hemos logrado. Nosotros lo que hemos visto en estos ejercicios son dos temas. Uno, sí ha habido un poco el tema de sobreendeudamiento, ¿verdad? Y aquí luego, en nuestro estado, aquí en León, tarda en presentarse. Porque bueno, si tú, por ejemplo, el 18 empieza el buen fin. Si tú compras el 18, pero tu fecha de corte fue el 17, tu próximo corte va a ser hasta diciembre, 18 de diciembre. Y tienes todavía 20 días para pagar. Estos 50 días son los que puedes utilizar si haces la compra en una sola exhibición y aprovechar el 30% de descuento. Que ahí es donde realmente, a lo mejor, sí pudiéramos aprovechar las promociones, ¿no? Tú, una pantalla que te cuesta 10 mil, si tú la pagas de contado, te va a costar 7 mil. Ah, pues adelante, perfecto. Tienes una buena promoción. Si tú firmas con tu tarjeta, con este esquema, te va a costar 7 mil, pero la idea es que el 10 de enero, que el 10 de enero pagues todo, ¿verdad? Y que así ya no te van a generar nada de interés. Solamente el 30% de la gente hace esto. Esto de ser totalero en la cuenta. ¿Qué pasa? Llega enero, viene la feria, solamente pagas el mínimo. Estás y estás y pagas el mínimo. No, no, no. Pagas los reyes y navidades. Fíjate, en este mismo ejemplo de la pantalla, si tú pagas el mínimo de la tarjeta de crédito, o sea, si llega diciembre y llega enero, tú por esa pantalla de 10 mil pesos vas a pagar como 38 mil pesos. No, no. Por un periodo de 15 años. La proyección, no creas, incluso es de 2, 3, ¿no? Si tú compraste total, vas a pagar. Si pagas a mes sin intereses, pues nomás el chiste es tener mucho cuidado de la administración de tu lana y ver, porque en la tarjeta es el mínimo más lo otro, ¿no? Si alguien quiere hacer consulta, les puede llamar algún teléfono. Claro que sí, mira, nosotros aquí... Con la página web. La página web, la repito, www.gob.mx-conducef. Nuestro teléfono aquí es 717-2180. Y también hay que estar muy alertas, ¿no? Porque también acuérdense que ese fin de semana es el Festival del Globo sobre el tema del robo y extravío de plásticos, que también es una incidencia que se presenta, ¿no? Y el tema de la identidad. Entonces, ahí, por ejemplo, si vas a pagar en efectivo, no cargues tu tarjeta, contraten los servicios de alerta que hay para en caso de que te la roben, pues puedas tú de inmediato tener tu mensaje y reportarla, porque también se pueden presentar desafortunadamente este tipo de casos en este tema del buen fin. Hay que comprar, hay que comprar responsablemente y cuidar mucho nuestro bolsillo. Y los invitamos todavía, pues, el día de hoy a las 7, a las 6 y mañana, Canasín, entre las 9, con temas interesantes para nuestro bolsillo. Puede asistir cualquier persona. Y, bueno, es un tema en Conducef, es un tema constante, ¿no? Si también aprovechando a alguien le interesa, alguna universidad, algún grupo, etcétera, que vayamos a dar prácticas de educación financiera. Son prácticas sin costo, donde damos materiales y explicamos cómo usar los productos y servicios financieros apegados a nuestro bolsillo. Las tarjetas no significa que sean malas, ¿eh? No, no, no. No saber usarlas es lo malo. Es lo malo. Es un instrumento financiero que puede ser utilizado correctamente. Muchísimas gracias. Vicente López Portillo, delegado de Conducef, en la región centro del país. Región, fíjate, una región oriente, es Bajío, noreste. Muy bien. Son 6 estados en los que estamos. Pues, razón de más para darle las gracias por venir a platicar con nosotros. 6 estados a tu cargo, no es poca cosa. Muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a los deportes. Tenemos información también, antes del cierre del noticiero, lo que está pasando en el Parque Metropolitano. Gracias.